Sinceramente es un proyecto bastante lindo, la muestra del paraguayo es eminentemente católico. Para nosotros es un honor poder estar encabezando con el arzobispado y la intendencia municipal este proyecto, que va a ser apoyado, como bien había comentado, por el gobierno central. Es un proyecto ambicioso y muy lindo. Ahora, ¿cómo se va a financiar este oratorio? Justamente estaba comentando el presidente que como símbolo de la paraguayidad es la solidaridad. Y a través de la solidaridad es recurriendo a amigos que vayan donando. Había comentado el presidente que bien se puede llevar adelante el proyecto de esa forma. Para dejarnos más claro, para que la ciudadanía de alguna manera maneje la información. ¿No se va a manejar dinero público con esto? No, no, en absoluto. Yo creo que es normal un partido mayoritario, un partido centenario. Es propio de la naturaleza humana que los hombres no piensen iguales. Yo creo que con el diálogo esto va a ir calmándose, va a ir llegando otra vez a la unidad. Con el diálogo, considero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!